Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Los estamos saludando desde la Comuna 5 Castilla, donde visitaremos al señor Elías Reslen. Con él hablaremos sobre su capacidad de sobreponerse y aprender de las dificultades, mientras preparamos una viuda de carne llena de sabor costeño. Música Yo quería saber cómo hizo don Elías para sacar adelante solo a sus hijos, asumiendo no solo el sustento económico, sino también la crianza y el cuidado de ellos desde el hogar. Buenas. Buenas. ¿Qué más pues don Elías? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien o no, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué más? Pues muy bien, qué bueno verlo. ¿Y usted qué? ¿Cómo ha estado? ¿Listo pues para preparar esa viuda? Listo para ser la viuda, cuando quiera. Bueno, está muy bien. Pues usted me dice, si queremos de una vez a juntar las cosas. Ah, si quiere, de una vez, vamos. Sí. Claro, gracias. Buenas. ¿Cómo está? Yo, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto, gracias. Sí, me trajiste el ñame. Sí, el ñame, claro acá. Ah, bueno, qué bueno. Está bueno. La calidad caballera. Está bien. Está muy bueno. O sea que usted hay que encargarlo desde antes. Sí, de un día antes y se le hace el pedido. El ñame es un tubérculo rico en energía que contiene vitaminas del grupo B, contiene vitamina C que nos ayuda para el sistema inmunológico, que además nos ayuda para evitar el daño de las células y contiene potasio que nos va a ayudar para la contracción muscular, para la contracción del corazón y también para regular ese equilibrio de agua que hay entre las células. Perfecto, mira. Nosotros no vamos a comprar ningunas cositas como para alinear la carne. No, porque ya los aliños ya yo los tengo preparados en la casa, entonces... Perfecto. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está, don Elí? Necesitamos una carita ahí para hacer una viudita. Y le intentamos quitar todo eso blanquito, vamos a decirle que nos quede bien magrita. Eso sí. Que le haya, cuando le demos la carne, nos quede así bien pulpita y bien magrita. Que quede bien pulpita, claro. Que es donde está bien toda la proteína, porque en las partes blanquitas es donde está esa grasa que no nos conviene mucho para la salida. Exacto. ¿Qué más vamos a llevar? Ah, no, no, bien, bien, así está bien. ¿Así es? Sí. Señor, esto, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Usted muy bien? Gracias. Gracias. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo ya has viviendo aquí en Medellín? En Medellín llevo 25 años. Ah, ya mucho rato, ¿no? Uh, bastante, hermano. Ya tengo dos hijos aquí en Medellín, que nacieron aquí en Medellín. ¿Y por qué te viniste de acá para Medellín? No, me vine detrás de, tú sabes, de una pollera. ¿Este te traes de una mujer? De una hembra, sí. ¿Paisa? Paisa, sí. Y entonces, vivimos aquí, duramos como 12 años viviendo, pero ella falleció aquí. ¿Sí? Y me dejó dos pelados, muy pequeñitos me los dejó, de uno de tres y uno de cinco años. Estaba muy pequeñitos. Uh, me tocó duro, duro, duro. No, es que... Me tocó bien duro. Don Elías ha estado expuesto a situaciones muy difíciles en su vida que le han permitido aprender cosas muy importantes. Y es algo muy bonito, pero yo considero que es importante que todos nosotros entendamos que no necesitamos enfrentarnos a cosas tan difíciles para poder aprender a valorar lo que encontramos en el día a día. Bueno, don Elías, entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos pues para hacer esta viuda de carne? Bueno, para esta viuda de carne necesitamos principalmente la carne. La carne, sí señor. Sí. La papa, la yuca, el ñame, plátano amarillo, plátano verde, aliños, la sal y las hojas de viado. Ah, que estas ya las tenías usted aquí en la carne. Esas ya yo las tenía listas. Ah, bueno, perfecto. Ah, la receta sobre la viuda, esa me la dio mi abuela cuando yo vivía en Barranquilla. Entonces, ¿qué tal si nos la damos primero bien las manos para que empecemos pues? Listo. ¿Le parece? Bueno, empecemos por la carne. ¿Qué vamos a empezar a hacer? ¿Cómo va a porcionarla? Sí, la porcionamos y le ponemos, le echamos los aliños. Perfecto. ¿Y qué tal si empezamos con esta yuca y con la papa? ¿Le parece? Exactamente, sí, con la yuca y la papa. Cuénteme pues, usted se dio cuenta pues que acá comían arepa parejo, entonces sí que íbamos a darle más arepa a los paisas para que coman, ¿cierto? Claro, el paisa como come arepa. Uy, que entonces yo dije, no, aquí me la voy a ingeniar yo. Y empecé con un molinito, hermano. De eso de mano y dele, y dele, y dele, hasta que me hice a un molino eléctrico. Claro, porque eso manual es complicado. No, eso, y ya tenía mucha venta, me pedían muchos pedidos y entonces ya me tocó, me tocó darle más fuerte. Así es, y mira que muchas veces los problemas son situaciones en la vida, don Elías, en que, o digamos, o lo derrumban a uno o lo hacen más fuerte, ¿puede ser? Ah, sí, o sacaba a uno o va para adelante. O va para adelante. Mira que, por ejemplo, ¿usted cuándo se imaginó que iba a estar, por ejemplo, trabajando vendiendo arepas? Nunca. Se tuvo usted que haber enfrentado esa situación para intentar sacar con esa creatividad alguna idea que le permitiera salir adelante, ¿cierto? Es muy bonito ver en don Elías cómo logra no quedarse en el dolor y en la dificultad que encuentra en su vida, sino cómo logra sobreponerse a ella y aprender de esa dificultad y tomar también a sus hijos como una motivación importantísima para lograr salir adelante. Uno tiene que ponerse las pilas porque uno no se va a echar a morir porque se le murió a la esposa. La esposa duele mucho. La muerte, yo no pensaba sino en esos peladitos, los pelados tan pequeños y sin mamá. Exacto. Ese es un dolor muy grande. Sí, yo trabajaba en la tienda, la señora atendía a los hijos míos y cuando me tocaba salir con ellos al colegio, yo les llevaba al colegio, si no íbamos a pasear, también me los llevaba a pasear y así pasé yo el tiempo con ellos hasta que ya los levanté. Y ahora entonces, en este momento, ¿usted qué se dedica? El tiempo que trabajé allá y el tiempo que trabajé aquí en Medellín, yo trabajé en Postobón también aquí en Medellín. Entonces recogí ese tiempo y ya yo con ese tiempo lo recogí todo y me pensioné aquí. Ah, qué bueno. O sea que ya en este momento estás disfrutando pues de esa pensión. Disfrutando la pensióncita. Ahora que estoy jubilado, trabajo aquí en mi casa, tengo un pequeño tallercito y entonces aquí arreglo que si el ventilador, que si la plancha, que si la licuadora. Entonces aquí vienen y me traen unos trabajitos y yo con mucho gusto los arreglo. Claro que no les cobro mucho porque... y entonces siempre me mantengo ocupadito ahí trabajando, haciendo las cositas. ¿Y usted sufre de alguna enfermedad, don Elías? No, yo sufrí. ¿Sí? ¿De qué sufriste? Uy, ahí me dio un cáncer gástrico. ¿Un cáncer gástrico? Cáncer gástrico. ¿Y usted es cáncer en el estómago? Sí, sí, en el estómago. Y duré, en la clínica de Salud Co, duré un mes y diez días. Ajá. Y yo creo que yo me salvé fue de milagro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es rara la persona que se salva de un cáncer gástrico. Yo tuve cáncer gástrico y estuve internado un mes en la clínica. Me pusieron quimioterapia y con esa quimioterapia me hicieron expulsar el cáncer y ya quedé bien, bien del todo de salud. Y cuéntame, ¿y tus hijos estuvieron pendientes en ese momento difícil? ¿Sí te estuvieron acompañando, pues, y tus seres queridos? Sí, claro, ustedes y yo permanecían allá. Ajá. Tradicionalmente, hemos asociado el cáncer a muerte. Es una enfermedad que siempre ha generado mucho miedo en todas las personas. Pero es importante que nosotros entendamos que el cáncer no siempre va a tener un final tan funesto para todos, sino que ahora existen muchas alternativas que nos van a ayudar a salir adelante a pesar de presentar esta enfermedad y que sin duda es muy importante todo el soporte social y familiar que nosotros tenemos y la actitud que nosotros asumimos en la vida cuando tenemos una condición como esta. Pero yo veo entonces que tienes aquí como un armazóncito. Ah, sí, ese es para aguantar que no se vaya al fondo la yuca ni el plátano ni nada de eso se vaya al fondo, sino que se cocine con el vapor solamente. Y ahora yo con Don Elías aprendí que la vida puede cambiar en cualquier momento y que las dificultades que nosotros nos encontramos en el camino nos pueden ayudar a crecer y a descubrir nuevas capacidades. No, la visita de Sebastián me pareció muy maravilloso, excelente. Todavía hay que aprender mucho de las personas que son más que uno en ciertas, para que uno pueda aprender de ellos también. Yo me quedo con Don Elías disfrutando de este plato costeño y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Bueno, arranquemos pues. Gracias. 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 Gracias.